Hola, continuamos con este ejercicio. En este video haremos que nuestro formulario pueda mostrar dentro de sus cajas de texto los registros que ya tenemos en la hoja. Para eso hemos agregado dos botones más. Este es para desplazarnos al registro o al renglón anterior. Le hemos puesto B anterior. Este será para desplazarnos al renglón siguiente o registro siguiente. Le hemos puesto B siguiente. Hemos agregado algunos registros más para que pueda apreciarse mejor. Tenemos dentro del procedimiento de inicializar. Vamos a poner nuestra variable renglón en 2 que es donde empiezan nuestros registros. Y vamos a crear un procedimiento que llene las cajas de texto. Le pondremos carga o carga registros. Ya tenemos aquí dos de las líneas que irían ahí. Que ya las teníamos. Las pegamos acá y las acomodamos. Sería en lugar de el 2. Recordamos que ya sería la variable renglón. Completamos las que nos faltan. 2, 3, 4, 5. Teléfono. Oficio. USD. Ahora vamos a mandarlo llamar. Carga. Esto lo hará al principio. Cuando se abre el formulario cargará el registro que esté en el renglón número 2. Ahora vamos a programar el botón de desplazamiento hacia atrás o el anterior. Vamos a dar doble clic. Vamos a preguntar primero que ya no estemos queriendo retroceder más del primero. Entonces vamos a preguntar que si la variable renglón todavía es mayor que 2. Entonces todavía hay más registros por mostrar. Y podríamos retroceder. Por lo que entonces le restaremos 1 a la variable renglón. Y mandamos mostrar los registros. Carga. REG. Ahora vamos a hacer el botón siguiente. Vamos a darle doble clic. Igual aquí vamos a preguntar que ya estemos en el último y que el usuario no quiera seguir avanzando. Aquí la pregunta será un poco diferente. Tendremos que preguntar en la lista sobre esta columna. Si estamos en la 4 vamos a preguntar qué hay en la 5. Si estamos en la 5 vamos a preguntar qué hay en la 6. Y así saber si está vacía. Entonces para eso el if tendrá que ser que si la celda. En renglón pero más 1. Es decir el siguiente desde el que estamos en su columna 1. Si es diferente de vacío. Quiere decir que todavía hay más registros por mostrar. En este caso la variable renglón tendría que ser incrementada. Mandamos llamar el registro siguiente a las cajas. Vamos a probar. Ya tenemos el primero. Ahí nos muestra el segundo, el tercero y el cuarto. Ya no continúa. Podemos regresar nuevamente hasta el primero. Vemos que ya funciona. Regresamos. Ahora vamos a hacer que el usuario pueda ver en qué registro está y cuántos son en total. Para eso vamos a agregar dos etiquetas que nos muestren ese dato. Le pondremos lb. Re. Para saber cuántos registros hay. Y en su propiedad caption le pondremos un 1 de referencia solamente. Lo podemos poner aquí. Vamos a también centrar el texto. Aquí está la propiedad text align. Le pondremos en el centro y vamos a copiarlo. A esta. Aquí está. Aquí está. A esta le pondremos lb. Aquí está. Aquí está. TOT. Rec. Registros totales. Para saber cuántos hay. Ahora. Al cargar el formulario vamos a ya sabemos cuántos registros tenemos. Para eso habíamos creado por aquí la función y tenemos el dato también. Lo tenemos por aquí que sería que la etiqueta TODREC sea igual a la celda 1,7 menos 1 quitando la cabecera. Sería el total de los registros. Ahora para que nos vaya modificando este dato tendríamos que integrar la línea en el botón anterior. Entonces la etiqueta de registro será igual. La etiqueta de registro LBREC será igual al renglón menos 1 quitando la cabecera también. Y esta misma línea la pondremos en el botón siguiente. Aquí. Vamos a probar. Nos dice que estamos en el 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Por último solamente quizás que quisiéramos agregar una nueva etiqueta. Para hacer una separación solamente. Ponerla en medio. Bien. Ahí está. Bueno, hasta aquí sería este video. ¡Gracias!